A los 83 años de edad, la mañana de este martes 16 de junio, falleció el expresidente municipal de Boca del Río, Sergio Flores Armida. La familia también del escritor veracruzano confirmó el lamentable deceso de quien gobernó la ciudad de Boca del Río del año de 1979 a 1982. Sergio Flores Armida había enfermado desde hace varios días de COVID-19, virus que finalmente le quitó la vida, puntualizó su hijo Sergio Flores Sosa. Cabe recordar que el 26 de abril del 2019, Sergio Flores Armida presentó su libro Una mirada a los 500 años, Villarrica de la Veracruz. Descanse en paz, Sergio Flores Armida.